¡Suscríbete al canal! Después de la muerte de su hija por sobredosis, buscan compañía y terminan saliendo con algo más que un vulgar conejito. No te pierdas Pet Shop of Horrors, próximo miércoles, 22 horas España. Velo en Noches Locomotion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes sed de dolor y adicción, observa a Hisaji complaciendo su insaciable apetito. No te pierdas Boogie Pop Phantom. El próximo lunes, 22 horas España, solo en Noches Locomotion. Doctor, me siento. Sufro muchísimo. Es duro, duro, duro. Perdónenme, prometí que hoy no lloraría. Ya no puedo más. Lo siento mucho. Desahógese, desahógese, por favor. Creo que... ¿Esto es una hernia, doctor? ¿Lo nota? ¿Es un abultamiento o protuberancia normal? No, eso, eso es el Penedón. Pide una cita con Dr. Katz. Lunes a sábado, 20.30 horas España, 19.30 Portugal. Solo en Locomotion. ¡Suscríbete al canal! 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 En los viejos tiempos, a las mujeres se les trataba con respeto. Los hombres procuraban buenos modales. Los niños se comportaban frente a la gente. Y los ancianos eran importantes en la sociedad. Ahora, ya nada es igual que antes. Los niños se están desesperados en Locomotion. ¡Ay! ¡Mashi, mashi! Si tienes sed de dolor y adicción, observa a Hisagi complaciendo su insaciable apetito. No te pierdas, Boogie Pub Phantom. El próximo lunes, 22 horas España, solo en Noches Locomotion. Ahora, a continuación en Locomotion, Sabre Jay. Ahora volveremos con Chica Marioneta J. Luego de este programa, seguimos con otra aventura de Chica Sipatapis en Cyber Team en Akihabara. Próximo en Locomotion. Una confusión no desalienta a Matsuo. Inexperto en el amor, su primera cita se aproxima. If I see you in my dream, mañana, 2215 España, velo en Noches Locomotion. En el medio familiar, el único medio para convivir es peleando. Y en medio de todo, mucha pasión. Porque con el agua medio caliente, Ranma es un experto en artes marciales. Y con el agua medio fría, también. De Rumiko Takahashi, el genio femenino del manga, Locomotion presenta Ranma medio. El yin yang de la animación japonesa. ¡Locomotion! Salve, m Salve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disfruta de los mejores beats en nuestra increíble sección musical Radio, MP3, sesiones en vivo, improvisaciones Mucho ruido en Locomotion.com Regresamos con Chica Marioneta Jota